Hola, seguro que me conoces, me habrás visto en mi aula, un libro de lectura muy quietecita, con mis ventanas verdes y las pecas rojas brillando al sol. Sí, adivinaste, soy la casa de Tucumán, mejor dicho, una de las tantas casas de la hermosa ciudad de San Miguel de Tucumán. La casa que perteneció a doña Francisca Bazán de Laguna, allá por 1816. De tiempos aquellos, en cuestión de días, pasé de ser una vivienda de familia a la importante sede del Congreso. Y así fue como una hermosa fachada con la nueva y vio llegar a aquellos hombres a caballo, en galera o en carreta. Todos eran muy diferentes, pero todos se parecían en algo, parecían muy nerviosos y los ojos les brillaban de emoción. Los diputados eran tantos que fue necesario tirar abajo una pared para que las alas se agrandaran. En esos días, en misiestas franquivas, se poblaron de voces y bullicio, de palabras hermosas que flotaban en el aire tucumán. Independencia, libertad, patria. El resto ya lo conocés. En la jornada del 9 de julio, después de muchos días de sesionar y debatir, aquellos hombres votaron y decidieron el destino de esta tienda. Era la hora de la libertad. Era la hora de cortar las cadenas que nos vinculaban al palo. En el patio y en la vereda hubo música y bailes, risas y aplausos. Los festejos duraron hasta que las estrellas brillaron en el cielo helado de julio. Han pasado más de 200 años. Muchas cosas han cambiado. Yo misma fui modificada muchas veces y me transformé en museo histórico, para resguardar la memoria de aquellos días decisivos. Pero en el silencio, por las noches, vuelvo a escuchar las voces de aquellos hombres, sus palabras apasionadas, sus aplausos y el grito de ¡Viva la patria libre! que resuena para siempre en mi corazón. Gracias por ver el video.